Como después de la noche Así también es tu llanto, hay una luz de esperanza Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma El año nuevo te espera, con alegrías en el alma El año nuevo te espera, con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda, vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva, se van abriendo caminos Como a través de la selva, se van abriendo caminos Así también es la vida, se va labrando el destino Así también es la vida, se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda, vamos a hallar la salida ¡Buenos días! 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 Cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo será mucho mejor Abriendo puertas Cerrando heridas Abriendo puertas Cerrando heridas No existen barreras para ti Si te propones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas Cerrando heridas Que el fracaso es puro invento Ya no me vengas con ese cuento, no, no No me vengas con ese cuento, no, no No me vengas con ese cuento, no, no No me vengas con ese cuento, 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 no